Vámonos ahora a San Luis Potosí. Allá al menos seis personas han sido asesinadas en las últimas horas. Tan solo cuatro de los homicidios se registraron en el área metropolitana de la capital del estado, mientras que los otros dos ocurrieron en la Huasteca Potosina. Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida por estos hechos, pues, como suele pasar.